Hombre, hombre, hombre. ¿Y esa manilla? ¿Qué tiene esa manita? ¿Eh? Andamos en el hospital. Nada grave, gracias a Dios. Solo que ahorita les cuento cuando salgamos de aquí. ¿Qué, mi amor? ¿Dónde están esos ojotes? ¿Dónde? Esos ojos tan enormes de mamá. ¿Y los ojonones? Estamos listos para irnos. Todo está muy bien, gracias a Dios. Ya no es nosotros que estamos pelados. Mira que di. Ya los ojotes de pelones, ¿se acuerdan? Que esa ya tenía los ojotes bien pelones también. Ya salimos de aquí del hospital. Veníamos solamente... Ok, entonces veníamos... Ay, sorry. Veníamos a traer al bebé porque, ok, cuando se le cayó su ombliguito, como a las dos semanas... Sí, como a las dos semanas. Y le quedó un pequeño hoyito, como todavía se le miraba como fresco. Y entonces me lo curaron y dijeron, no, pues eso le va a cerrar. Ok, eso se le cerró, obviamente, ¿verdad? No tuvimos ninguna infección, gracias a Dios, todo normal. Pero después, como que pasaron unos días y como que se le infló poquito. Y luego, entonces ya pregunté primero a mi mamá y a mi hermana. Oh, porque recordé que a mi sobrinito le había pasado lo mismo. Tenía como el ombliguito saltadito. Entonces, no, me dijo mi hermana, pues es que en México lo que hacíamos era como que vendarlos, como fajarlos, y aquí es ponerles como una cora, una cora con un curita para que se detenga y haga presión y se suma el ombliguito. Y yo así de que, ok. Entonces lo intenté. Oh, pero primero para esto le pregunté a la pediatra. Le dije, ok, Patty y yo tenemos la misma pediatra para los bebés. Entonces le dije, hazmele la pregunta, ¿qué hago? Porque el ombliguito del bebé está así. Y no, pues que le ponga la little quarter, que le ponga la monedita y con el curita para que haga presión y se le baje. Y yo, ok, entonces ya dijo, ok, ya si mi hermana no era una loquera de mi hermana, no más, entonces lo voy a hacer. Y lo hice, se lo puse el viernes, hoy es domingo. Se lo puse el viernes y ya para ayer, el sábado, que lo iba a bañar, se la quité, pero cuando se lo quité estaba muy popped, como pum, estaba muy grande, bien saltado. Y yo así de que, oh my God, ¿qué hice? ¿Eso hice algo malo? ¿Qué onda? Yo estaba como haciéndome loca. Y Alfredo dijo, no, pues ya no le pongas eso, déjalo. Y entonces, bueno, fuimos en la tarde a la casa de mi mamá. Bueno, a la casa de mi hermana con mi mamá. Y le dije, hey mam, como que chequen esto, ya se me hace muy raro. Y pues se asustaron de verlo porque sí estaba bien grande, como bien saltadote el ombliguito. Y lo presionaba y se escuchaba como aire. Y dicen, no, pues es aire, pero el chiste es que este ya está muy grande. Entonces, ya mejor ahorita me dijeron, pues llévalo a emergencia mejor, pero aquí en Osten está un hospital de niños, pero está lejos de mi casa, como unos 50 minutos de mi casa, yo creo. Entonces, no lo quise llevar a emergencia, lo cual lo hubiera llevado a emergencia y hubiera estado bien, porque dijeron que no era nada malo, no me lo podían fajar ni nada de eso. O sea, digo, no me lo iban a hacer ellos nada, a menos que estuviera dura y no se pudiera meter, porque ella se iba a hacer como una hernia en realidad. Entonces, dijeron que no, porque obviamente si se le puede, si lo presiono, si se le sume otra vez su ombliguito. Entonces, pues, gracias a Dios está bien. No presenta como que, él no llora, él está bien tranquilo. Entonces, creo que obviamente no le causa dolor porque no llora. Entonces, creo que está bien. Pero ya vamos a casa. Alfredo se quedó con Isaías porque, pues, aunque bien ha venido con nosotros, nos tenía que esperar afuera porque no dejan pasar solamente a un papá. O sea, ya sea él o yo, a menos que sea un caso de ya, digamos, que una operación o algo así, ¿verdad? Pero, pues, no, gracias a Dios no era así el caso. Entonces, se quedó con el Isaías porque Isaías no hubiera durado en el carro, imagínense. Y ya, entonces vamos a casa. Gracias a Dios todo bien. Entonces, ya. ¿Ven que mi India Patarrajara South? Compré la carriola de Apa Baby Vista 2 para los dos, para Isaías y para el bebé. Y por alguna méndiga razón, o sea, cuando vine a hacer mi lista de registración para el bebé, me dijeron que habían puesto todo lo que necesitaba. Ando pero bien, bien rojita, no sé por qué. Bueno, me hicieron la registración del bebé, bla, bla, y todo. Me pusieron los adaptadores, todo ese tipo de cosas que necesitaba para la carriola. Y por alguna razón, no se metía el mugre portabebé, no se podía agarrar nada, no podía poner los dos al mismo tiempo. Y yo así de que, se supone que para esto la agarré. O sea, como que, ¿qué onda? Entonces, ya vine ahorita, bye, bye, baby, a ver qué onda, qué me decían. Y la muchacha lo hizo y bien fácil. Y yo así de que, no manches, qué vergüenza. O sea, me comía la vergüenza. Yo así de que, no, o sea, como que, ¿cómo? Si yo en la casa lo intenté de mil maneras. Cuando salía con los dos, ponía a Isaías en la carriola y al bebé en la cangurerita. Y el bebé odia a la cangurera. Lo estoy acostumbrando porque sí es muy, muy práctica, te ayuda bastante. Tengo la Cargo Baby, o, luego les digo el nombre, por ahí la traigo. Y la tengo desde Isaías, es buenísima, me encanta. Muy, muy segura y todo. Entonces, oh, sí. Entonces, no podía, no podía. Y ahorita que vine, la muchacha lo hizo súper fácil y le digo, perdóname. Perdóname, ignorancia. O sea, yo así como que no podía, por más que me estresaba horrible. Y le digo, Alfredo, se supone que por eso pagué. Porque estaba costosa esa carriola. Pero dije, no, pues es que es lo que necesito para poder traer a los dos. Y no podía, y no podía. Y yo así como que, ¿y mi dinero qué? Bueno, no fue mi dinero, me la regaló mi hermana. Pero no manchen, yo bien asustada. Y bueno, ya, gracias a Dios, ya vi lo que tenía. Ya tengo todo. Nada más me hicieron comprar una cosa extra, lo cual ya la vine a regresar. Y compré más cosas. Eso es lo malo de venir a Bye Bye Baby, que te llevas de todo. Andaba a buscar, Alfredito sí me quiere el chupón. Este, Isaías, no me quería el chupón. Él no quería el chupón para nada. Pero Alfredito sí me lo quiere. Entonces le vine a comprar unas cositas para agarrar el chuponcito y no se caiga. Y ahorita les enseño. Yo así de que, Dios mío, pero ¿cómo hacen todo esto? Porque ponen todo ahí cuando vas a pagar. Compré un mini esteril, este, 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 ¿cómo se llama? Para esterilizar las cosas y limpiar su, su chupón. Un mendigo de cosas. Y ya como así, niña, yo así de que, ay, Josefina, gastas hasta lo que no tienes. Pero bueno, por eso es su papá. Por eso tiene su papá, para que le compre sus cositas. Y le compré un librito, Isaías, que me encantó. Ahorita se los enseño. Le compramos chupones a Fer, porque a Fer también le gustan los chupones. Entonces, ya le compré de tres meses, porque, porque, bueno, todavía no. Le compré al bebé de, le agarré más chupones, porque ya ven que siempre se pierde. Entonces le agarré otro setcito de chupones, pero ese es de cero a tres meses. Y luego le agarré unos de tres meses en adelante. No sé qué es la diferencia, se ven igualitititos, pero algo, no sé qué tiene. Algo tiene diferente. Así que, pero ahorita les enseño lo que compré. Ya vamos en camino, voy a pasar acá mi cuñada, que anda vendiendo menudo. Van a decir que el solazo y nosotros comiendo menudo, pero, bueno, yo no voy a comer menudo. Voy a prender el aire bien frío en la casa, para que Alfredo pueda comerse su menudo. Es que le había ordenado el menudo para en la mañana, pero me vine al hospital. Entonces ya no lo fui a recoger. Dijo, ya en la tarde me lo como, entonces voy a pasar por el menudo. Y luego, oh, les agarré mini donuts en Krispy Kreme. Y luego a mis ahijadas, porque las hijas de mi cuñada son mis ahijadas. Y luego, ¿qué más? Oh, sí, ya voy por, hoy paso por Isaías al frente del vecino, porque Alfredo está ahí con el vecino. El que nos prestó el caballote de las fotos. Y dice que pase por él, porque luego se hace bien travieso. No aguanta nada. Los hombres no aguantan nada, la verdad. La otra vez, ay, no, fui a la comida. Le dije a mi esposo, oh, en el blog previo que les dije, ay, terminé yendo la comida. O sea, fui rápido, o sea, fui a la comida súper rápido. Me tardé, el súper está como a 15 minutos de mi casa. Entonces hagan de cuenta que 30 minutos de ida y vuelta, ¿verdad? Y ya mientras que andaba comprando la comida, me tardé una hora y media, más tardar una hora y media. Y luego me dice, Josefina, te tardaste mucho. Y yo, no aguantas nada, te lo juro. O sea, aparte Alfredito está dormido y el otro, pero es que quizá es pero travieso. Bien travieso, como no tienen idea. Entonces, yo creo que aparte de venir como cansado del trabajo, se le hizo una eternidad, porque nada más fue una hora y media. Y después estábamos los dos risa y risa, le dije, ¿cómo esperas que yo los aguante todo el día? No que los aguante, o sea, pero que esté con ellos todo el día y a ti te parece muy largo una hora y media. Y dice, no, pero es que como, porque luego le digo, luego los cuidas siempre. O sea, voy a hacer de comer y él los tiene ahí en el cuarto, no hay ningún problema, él no se queja. Yo creo que le estoy haciendo de comer, pero la otra fui a la comida. Entonces, yo así de que, como que, ¿cómo? ¿Qué es lo diferente? No, pues aquí estás en la casa, como si se me atora la carreta, pues te grito y ya vienes. O sea, como que, pero se me hizo bien chistoso, como que like, men are so funny. Like, for real. Luego a veces Patty le deja a Pancho a mi hermano y va y lo entregan acá a mi mamá, que mi mamá se lo cuide. Y dice, Patty, ¿de seguro ya lo fue a dejar acá a tu mamá? Y sí, ya luego pasa por Pancho, porque ya, ya, no sé qué hay yo, así de que, I swear. No, no digo que todos, pero no, qué bueno que uno es la que los cuida, porque los hombres estarían muy locos. Les dije que me acababa de pintar el cabello, pero no sé por qué él solo hace ver como un rojizo, miren, como café. Y es, like, literal, bien negro, bien, bien negro, like, bien negro. Pero, sabrá Dios que tendrá. Quizá ya se divierte más con su papá, ¿verdad? Ven, fui de ahí a recogerlo ahí, ahí enfrente. Y ya me lo dejó sin asiento y parece troquero. Mira, tus converses ahí, madre bendita, ahí es grasa, Dios mío. Oiga, te estaba dando pastel de comer, papi, ¿sí? Madre mía, no puede ser. A ver. No puede ser, no. ¿Qué estás haciendo? Miren nomás. Dios bendito y alabado. Está loco ese chiquillo, está loco. ¡Ey! Huele pero horrible a grasa. Mi amor, mi vidita. Chino, chino, chino. Miren, este es el libro que le compré a Isaías, es como... Espérame, mi amor, espérame. Miren, está padre porque, bueno, una es en inglés y en español. So, lo aprendes y le picas, puede estar diciendo hoy. Y dice todo, en español también. Y hacen cositas. Espérame, mi amor, espérame. So tiene muchas cosas como de frutas, de comida. La hora de comer, ropita. Y los colores, el cuerpo. Imagínense, como que qué padre. Entonces tiene muchas cosas muy divertidas. Espérate, mi amor, espérame. Y luego aquí fue el que le sigue para limpiar sus chupones. Qué locos. Ah, le agarré estos. Y los de tres meses abajo. Y los de más de tres meses. Entonces, los agarré de una vez, por si no voy pronto. Entonces ya los tengo listos. Pero ahorita nomás le voy a poner aquellos. Y cambiamos de tetas. O estos son para atorar el chupón. Y cambiamos de tetas. Cambiamos de tetas porque las de Dr. Brown se me tiran mucho. Como que estoy usando el filtro. Pero se tira bastante. Entonces dije, ok, voy a cambiar a esta. Esta es la única que se me hace más bonita. Ya ven que yo me voy a usar mi bolito. No por lo cómodo para mi bebé. Estas son de plástico. Y estas las compré de vidrio. Pero estas solo las voy a usar para cuando vaya a salir. Y aparte que yo esté verificando que ahí esté. Para que nadie, no se los vaya a caer. O quebrar. O que alguien, un niño se la vaya a aventar. O Isaías. Porque te haces bien travieso. Pero estas son de vidrio. Y estas son de plástico. Para ser la misma marca. Yo estaba súper emocionada. Porque estas las quería desde Isaías. Pero no me animé a comprárselas. Porque las vi cuando él ya tenía más edad. Solamente es para evitar el olor. Y que se manche. Pero las compré porque me gustaron mucho de vidrio. Déjenme las saco para que las vean. Miren que hermosas están. Estas obviamente son las de vidrio. Obvio. Y las de plástico. Entonces esta es para la noche. O aquí en la casa. Y esta es para salir. Si están más chiquitas. Solamente son de 4 onzas. Entonces a ver cuánto me duran. Cuánto las puedo usar. Porque ya comen 4 onzas. Entonces creo que nada más va a ser por un tiempecito corto. Pero me parecieron súper lindas así de vidrio. Y pues ya las de plástico. Estas de plástico tengo grandes. Porque ya ven que estas fueron las que me recomendaron bastante. Cuando Isaías no podía agarrar mi pecho. Entonces que esta era un poquito más similar a lo que estaba mi pecho más ancho. Y esta iba a poder succionar. Succionar. Ok. Anyway. Pero entonces no pudo. Entonces ya nomás las dejé. Porque no las quería. Yo quería estas. Pero ya hice. Estaba muy grande. Que las podía aventar. Y quebrarlas. Entonces por si ya no las compré. Pero Baby Alfredito está bien chiquito. So. Él todavía las va a poder usar. Entonces estoy muy emocionada. Están muy bonitas. Se me hacen muy bonitas. No sé a ver qué onda. Qué piensan. Pero. Pero les digo. Estas solamente las voy a usar para salir. Para yo. Como cuando yo esté bien verificando. Que ahí está. Y que no me la van a aventar en la cabeza al bebé. Y ya las de plástico para aquí en la casa. Por si a ella se le ocurre la travesura de aventársela. No va a doler tanto. Como si fuera de vidrio. Vamos. Correle. Ahorita venimos. Venimos al correo. Y de este. Vio como que estábamos dejando la casa. Y se quería regresar. Y tanto que le encanta andar en la calle. Pero ya. Ya lo supero. A ver si no nos cansamos. Ahí. Allá. Donde están aquellos troques. Allá es nuestro correo. Correle. Vámonos. Siente. Ir en San Bernice Peque. Vámonos. Hey. Ay madre mía. Así cuando vamos a llegar al bendito correo. Oiganle. Uy ahí viene un perro. Nos va a morder. Au. Oigan. Estoy que seriamente mañana lunes. Voy a empezar mi dieta. Había cuando fui a. Cuando estaba. Los últimos días de embarazada. Pesé 170. Imagínense. Estoy bien chaparrita. Ahora tengo papada. Entonces. Ya cuando fui a las dos semanas. Después del parto. Pesaba 150. Eso había bajado las 20 libras. Pues es verdad. O sea. Del parto. Esas eran las de. Las libras. De. Que sale bebé. Bla bla. Y nos que. Y. Y de este. Qué más. O sí. Entonces. Vea perdido las 20 libras. Y ahora. Corri. O sí. O sí. Ya entonces había perdido la de 6 libras. ¿Verdad? Y ayer fui acá a mi hermana. Y me pesé. Y pesaba 5 libras más. 155. Yo pensaba que había bajado. Y ya hace. 3 semanas después. Entonces. En 3 semanas. Subí 5 libras. En lugar de perderlas. Entonces. Ya ahora sí. Me voy a poner trucha. Porque. Alguien dijo que me había dejado engordar bien feo. Después de la boda. Yo. Ay. Si yo tuve a mis bebés. Tres. 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 Tres.